Chiquita linda Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Y para ti son mis amores Chiquita linda, chiquita linda Que para ti todas las flores son Y para ti es todo mi corazón De Venezuela, Stephanie Desde Huelva, Tabana Suavecito Y este negrito Chiquita linda, chiquita linda Te quiero enamorar Eres un anjel Que pintas de colores Un jardín lleno de flores En una fuente de cristal Lindo jardín donde recoges las flores Lindo jardín cerca de manantial Su vergen donde son claros y flores Se mezclan con mis amores En un jardín celestial ¡Vamos! Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Suavecito Y al palmito Suavecito Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Ay, para ti son mis amores Que para ti, que para ti, que para ti Y tú eres la mujer que me hace feliz ¡Vamos! Ya se acabó Muchísimas gracias Y que después De tener a una chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!